Hola que tal amigos yo soy su amiga Annie, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver como hacer un poquito más rápido el inicio de Windows Esto en cualquier versión de Windows, en este caso vamos a ver estas dos cosas básicas que podemos hacer Y como siempre te recomiendo antes de mover cualquier cosa a tu PC, crea un punto de restauración Y ahora si, la primera cosa que vamos a hacer para que nuestro Windows arranque un poquito más rápido Recuerden estas dos cosas son básicas, damos clic derecho sobre la barra de tareas, damos en administrador de tareas Entramos a la pestaña de inicio y aquí vamos a deshabilitar todo lo que no sea necesario que arranque con nuestro Windows Tal es el caso de programas de terceros, como por ejemplo iTunes, Telegram, Whatsapp Al estar habilitado esto quiere decir que va a arrancar junto con Windows Aquí en el impacto nos indica que tan pesado es este programa para poder arrancar junto con Windows Si no tiene ningún impacto, si es medio o es alto En dado caso simplemente lo seleccionamos y le damos en deshabilitar O podemos dar clic derecho, deshabilitar En dado caso de que sea un programa que ustedes necesiten que arranque con Windows inmediatamente En cuanto encienden su PC, quieren que este programa inicie Pues bueno, simplemente vuelven a la pestaña de inicio y habilitan la opción Otra cosa básica que podemos hacer es ir aquí a la lupa Aquí vamos a escribir msconfig Para entrar a la configuración del sistema Entramos a la pestaña de servicios Vamos a activar esta casilla ocultar todos los servicios de Microsoft Recuerden, esto es importante Ya que ustedes si desactivan cualquiera de estos que es necesario para el buen funcionamiento Y arrancan su PC, puede ser que no inicie correctamente Por lo que es necesario activar esta casilla para ocultar todos los servicios de Microsoft Y es decir que aquí nos va a dejar un enlistado de todos los programas que no son necesarios Que arranquen con Windows Vean que aquí está el estado de todo esto Si está ejecutándose en este momento o si está detenido Simplemente lo marcamos o desmarcamos O si ustedes consideran que ninguno es necesario Simplemente deshabilitar todos Aplicar Aceptar Y ya nos está indicando aquí que si deseamos reiniciar para efectuar los cambios O salir sin reiniciar Y cuando nosotros reiniciemos estos cambios se van a ver efectuados Recuerden que si ustedes ven que la PC inició si un poquito más rápido Pero cuando ya están en el escritorio Esta se ve un poquito lento Pero no sé por alguna X o Y razón Ustedes notan algo que no les pareció Pues simplemente los vuelven a habilitar Le dan en aplicar Aceptar Y cuando reinicien van a ver los cambios efectuados Ok amigos y bueno hasta aquí con este video Dale manita arriba si este video te gustó Compártelo con tus amigos y familiares Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Muchas gracias por ver y escucharme Que tengas un hermoso día Tarde o noche Adiós Gracias por ver y escucharme Gracias por ver y escucharme